Hola, pibes. ¿Qué onda? Se estaban preguntando qué hago yo acá en este canal porque yo no soy Fakumins que hace este cabezón acá, adirán. Pero bueno, les voy a explicar hoy qué hago acá. Empezamos desde Fakum. Fakum era compañero de mi hermano en la escuela y por lo tanto era conocido mío, iba a la misma escuela. Fakum subió videos desde 2013, 2014, pero el último video que subió fue hace tres años. Entonces su canal estaba bastante inactivo y se me ocurrió la brillante idea de pedirle prestado el canal. Bueno, al principio se lo quise comprar porque tiene muchos sucriptores, pero él me dijo que era muy valioso para él, entonces se me ocurrió la otra idea de pedirle que me lo presten. ¿A cambio de qué? ¿O qué beneficio? Él siempre quiso llegar a los 100.000 suscriptores, pero ahora está estudiando y no tiene tiempo. Entonces, como yo sí tengo tiempo, le dije, subo videos a tu canal. No pasa nada, se llega a 100.000 suscriptores, veo lo que hacemos después, pero bueno, mi idea era subir videos a YouTube de acá en adelante, del año que viene, 2021, 2022. Subir videos continuamente para ver qué tal me va. Pero bueno, eso era más que todo. Comentarles, este video iba a ser como de presentación para mostrarles que voy a estar yo adelante, capaz voy a ir, hago algún video con Fakum, voy a su casa o algo, pero más que todo hacer videoblogs así de la vida, vallando hoy. Pero bueno, eso era todo. Quería agradecerle a Fakum, muchas gracias Fakum por contactarme al canal. Y bueno, ahora le dejo el Instagram de Fakum y el mío si nos quieren seguir. Muchas gracias a todos. Y suscríbanse y activen la campanita que seguramente en una semana o dos semanas voy a estar subiendo... en una semana. Ah, se ponía rebado. En una semana seguramente subo otro video, pero bueno, me estoy dando cuenta que no es tan fácil porque lleva su tiempo y lleva un trabajo esto a ser de YouTube. No es fácil como todos piensan, pero bueno, voy a ver si me adapto y bueno, le voy a meter todas las ganas que tengo y le voy a meter el barro así. Eso es todo. Suscríbanse y síganlo en nuestra Instagram que se los dejo acá arriba. Y bueno, hasta la próxima, chicos.